Hola, ¿qué tal Luis? Muy buena noche y muy buena noche a todo nuestro auditorio. Yo soy Fernanda Luna y hoy estoy muy contenta de iniciar este nuevo proyecto con todos ustedes. A continuación te dejo la información más interesante en los deportes. Chivas ha dado de qué hablar previo al arranque del clausura 2024. Primero con la contratación de Fernando Gago como reemplazo de Belko Paunovic y ahora con el posible regreso del Chicharito Hernández, además del fichaje de Kate Cowell, directo de la MLS. Ormeño será nuevo jugador del Puebla, equipo en el que jugó de 2019 a 2021 y tendrá contrato por un año, debido a que llega préstamo por parte de Chivas. Ormeño marcó 18 goles con la camiseta del Puebla y su mejor torneo fue el clausura 2021, en el que hizo 10 anotaciones. En ese campeonato el delantero jugó 1,543 minutos en 20 partidos. El equipo poblano se encuentra listo para afrontar el inicio del clausura 2024 de la Liga BBVA MX, cuando visiten a los rayados del Monterrey el sábado 13 de enero, en punto de las 21 horas, en el Gigante de Acero. El equipo dirigido por Ricardo Carvajal se prepara esta semana para el que será su primer partido oficial del año. Esta fue toda la información deportiva, yo soy Per Luna y no olvides seguirme en todas mis redes sociales como nos vemos hasta mañana.